Muy buenos días, les doy la bienvenida a esta reunión de apertura de propuestas de la licitación pública local ADQLPL 010-2022 para la adquisición de mezcla asfáltica y emulsión que se utilizará para mantenimiento de debilidades en la cabecera municipal. A continuación, lo voy a dar a la licitación de 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 la licitación. Ciudadana Irma Yolanda García Gómez, Ciudadana Verónica Labiona Ambriz, Ciudadana Francisco Javier de la Torre Muñoz, Ciudadana Erika del Carmen Pérez Gómez, Ciudadana María Arcelino Medina Sánchez, Ciudadano Digoberto González Gutiérrez, Ciudadano Jorge López Sosa, Ciudadano Víctor Manuel Maciel Padilla, Ciudadano José López Sosa, Ciudadano José López Sosa, Ciudadano José López Sosa, Ciudadana Andrés Comaní de López Ramírez, Ciudadano José López Sosa, Ciudadano Héctor Gómez Martín, Ciudadano José López Sosa, Ciudadano Gómez Martín, Ciudadano Case López Persadano. ¿Alguien vino? Para esta licitación, por tanto el fallo es que se da cierta esta licitación y siendo las 9.44 del día de hoy, fue cerrada y cancelada esta licitación. Gracias.